María, siempre estás, pendiente de nosotros, siempre estás, atenta a nuestros ruegos, siempre estás, al pie de nuestra cruz, con tu ayuda, resucitaremos, junto a ti, seremos hombres nuevos, y contigo, la iglesia será luz. Madre, imprescindible en nuestra vida, lo que recibimos de Jesús. Madre, imprescindible en nuestra vida, lo que recibimos de Jesús. Madre, imprescindible en nuestra vida, lo que recibimos de Jesús. Madre, imprescindible en nuestra vida, lo que recibimos de Jesús. Madre, imprescindible en nuestra vida, lo que recibimos de Jesús. Vamos los sacramentos, lazos de unión, que Cristo nos adoraremos. En todo momento, con firma fe y santo santo amor, cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Logramos, Dios que está aquí, de todas formas, adoremos a Cristo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!